muy buenas a toda la banda cómo están yo soy cómodo 3000 y hoy estamos en un nuevo vídeo de minecraft de prepa 5 sí 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 así es bueno amigos lo prometido es deuda y pues al fin ya les traje aquí el edificio c de computación si amigos hoy les traje este bueno todavía no está bien acabado verdad porque no me acuerdo en dónde va la puerta y desde donde va la puerta de lo que sí me acuerdo son de estos salones pero tampoco le cambia del piso y después de esta subida que va hacia acá y te encuentras este gran salón de cómputo no y pues ya saben que este es muy sencillo no y pues últimamente pues no he estado al 100% con él con este trabajo así que lo siento pero pues éste he estado arreglando algunas cosillas aquí creo que los éste los auditores se los enseñe este es el baño de mujeres no sé cómo sea por adentro no me interesa bueno si me interesa saber no este es el auditorio que ya lo estuvimos arreglando un poco con aquí con mis compañeros que me han estado ayudando y miren nada más como es aquí miren aquí están los 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 cómo se llaman los en los salones de aquí los que se ven por acá vámonos aquí el jardín citó el que sale si nadie sabe que porque está ahí nadie se mete ahí pero bueno está muy bien y todos estos salones esto ya verifique son todos los salones que existen en esta parte ya 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 me fui a meter un poquito por ahí y ahora para apurarnos un poquito vámonos por acá y al fin supe cómo es el cubo aquí está el cubo listo aquí pues ya no hay nada y pues este paseo es más estrecho aquí está la puerta azul que te lleva al auditorio y luego están y ese cuarto de ahí y luego ese salón de ahí este salón de aquí y pues pues básicamente sería todo y pues medio estuve decorando no me espero que les guste esta decoración el salón de aquí a mí me tocaba antes biología aquí lindo no es el único salón en el que entra de biología no bueno y unos de por aquí pero bueno luego que más que más pues ya es sale por aquí para el gimnasio y pues ya saben que por aquí hay unas escaleritas que te llevan a estos salones que son de inglés que siento para mí a mi consideración está muy grande está muy grande esta parte y no no recuerdo muy bien cómo son estos pero si tienen un buen de computadoras también aquí y pues estos son salones normales no y pues hasta les puse botón y bueno se me dejó el botón vamos a darle y pues porque ven que hoy demonios ven que tienen güey y toda la cosa y pues miren aquí pues hice les digo que me estuve saliendo muy grande este pasillo pero pues ya saben que aquí es la entrada que tienen los consejeros con ser gis por favor habla bien cómodo 3000 esos son los salones de idiomas también estos son los salones de escultura también en este dibujo y toda la cosa y por aquí pues este de las otras escaleras que te llevan por acá y eso es social les dimos vuelta no aquí es donde está lo de la enferma bueno las enfermer bueno lo de perros que todo eso a mí me tocaba en este salón con perros que no se metan con él o van a tener puro 6 así que no nos recomiendo luego que la canción así que pues miren ese es otro de salud los de psicología que están ahí ahí son dos por si no alcanzan a ver muy bien y creo que ya hasta les puse ventanitas miren que me está yo siento que me está quedando chido la neta o demonios demonios no puedo pasar por aquí y bueno cosas que he estado haciendo no este que también está un poco equivocado y pues ya saben que aquí en las escaleras estos son puros salones de dibujo y otras escaleras miren estoy entre palanca porque la palanca como que más este es lo de el cómo se llama lo de astronomía ya saben que que es muy importante la astronomía los ventiladores que hay aquí que quién sabe para qué son jurídico se les presentó jurídico luego está el salón de arquitectura de la carrera técnica y la papelería y pues esto es lo que anduve haciendo no es que básicamente me tardé mucho en este en este edificio más que los demás pues es el más complicado no y más sin embargo pues no he terminado de hacer ni siquiera los de danza miren y así ya los de mí no no los he dividido bueno uno está más grande que el otro y la neta no sé cómo vaya esta parte de aquí de los de artística y pues eso es todo lo que he hecho todo el avance que hemos hecho no y pues al fin empecé a hacer la biblioteca porque pues siento que es de la cosa más difícil no y pues ya ven que entras por aquí están los baños de entradita y pues todo lo que va a haber así que amigos dejen su like compartan suscríbanse si les gustó y dejan su like más que nada para que me motiven a seguir haciendo más vídeos así que yo los dejo aquí y nos vemos hasta la próxima chau chau